La Alcaldía de Girardota anunció una fuerte restricción en el transporte de vehículos de carga. Tenga en cuenta que dependiendo la calidad del aire con la que amanezca cada día el municipio, se restringirá el ingreso de este tipo de automotores entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía. Girardota continúa luchando por mejorar su calidad del aire, que por dos días consecutivos ha llegado a nivel de alerta naranja. Razón que llevó a la Alcaldía a endurecer las medidas. No vamos a permitir de manera indefinida que ingresen a nuestro municipio durante toda la semana vehículos de carga pesada desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche que tengan un modelo igual o inferior al 2009. Con ello también se busca que los camioneros renueven su parque automotor. Un modelo inferior al 1996 es equivalente a tener 15 volquetas. De igual forma se mantiene la medida de restricción de ingreso al municipio para el resto de camiones supeditada a la calidad con la que amanece el aire cada día. Ya son las 12 del mediodía. Por segundo día consecutivo se ha tomado la medida de restricción de ingreso de vehículos desde carga pesada al municipio de Girardota desde las 7 de la mañana. Conversamos con algunos de los conductores afectados. No podemos trabajar, estamos llevados del patas. África, muy duro ya uno para el transportito, para los animales y todo. Yo creo que la medida debería ser pro, para las empresas no. Para el control de las emisiones producidas por las empresas, el municipio de Girardota solicitó dos equipos de medición al área metropolitana. El municipio de Girardota